Basta bailar, que granita, anda a bailar mejor Y bailar, que no importa, chaleco, llamar, bailar Sombrero, botas, banquera, bailando es primera, el estrella del baile, señor Sombrero, botas, banquera, bailando es primera, el estrella del baile, señor Sí, 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 sí ¡Bien! Ella tiene que hacer todos los bailes, para bailar es la mejor Me gusta bailar, con la pata, me pone alegría y sabor No sabes si es elegante, me encanta llamar la atención Me gusta bailar, me gusta bailar, me gusta bailar, me gusta bailar mejor Mi banda, mi banda corta, se echa el ritmo a caer Casi se empleo, sus botas banqueras, bailando es primera y la estrella del baile, señor, sus botas banqueras, bailando es primera y la estrella del baile, señor Gracias, por ahí estuvo la estrella del baile, qué bonito, qué bonito, avanzamos Es una canción dedicada especialmente para toda la gente que ha sido traicionada alguna vez. Aquí nadie, compadre, yo creo que ha sido traicionado. A ver, levante a la mano, ¿quién ha sido traicionado en esta noche? O todo, algún día. Puros hombres por lo regular, compadre. O sea que, lo que quiere estar a entender es que las mujeres son... ¿Quién te va a decir ya, hombre? O sea que las mujeres son traicioneras. Aquí no, compadre. ¿Los hombres son traicioneros? Aquí se ve que aparte de guapas, ¿no? Sinceras, papás. Ah, pues bien, son bien chulas. Y pero fíjate una cosa, que es la más chula. ¡Es la más gritona! Esta es una canción para que se le digan al oído y dice más durazas. Mi amor, te necesito tanto, tanto. ¿Por qué? Me acostumbré a tus besos. Estar entre tus brazos, a tus suaves caricias, a estar cerca de ti. No, no, no. Sobre tu sombra en la noche, al calor de tu cuerpo, de mi vida. Si no estás junto a mí, te necesito, como te extraño, sin ti no vivo, quiero volver, quiero volver, quiero volver. Has sentido dulces labios otra vez, quiero volver, pues te necesito en cada tanecer, como te extraño, sin ti mi amor yo voy a ir a aparecer. ¡Más fuerte, eh! 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 Soy como el viento que corre alrededor de este mundo Soy como el viento que corre alrededor de este mundo, anda entre muchos placeres, anda entre muchos placeres, pero no es suyo, no es suyo, soy como el pájaro en que hablar, preso y unido a tu amor, y aunque la jaula se adió, y aunque la jaula se adió, no deja de ser piso, háblenme montes y valles, grítenme filtrante, cuando habéis visto la vida, que ver como estoy queriendo llorar, como estoy llorando y morir, como estoy muriendo. A veces me sepuso, y el mundo me importa nada, luego despierto y me río, luego despierto y me río, soy mucho menos que parar, empiezo y llego en el mundo, como la pluma en el aire. Háblenme montes y valles, grítenme filtrante, cuando habéis visto en la vida, querer como estoy queriendo llorar, como estoy llorando y morir, como estoy llorando y morir, como estoy como estoy orgullendo y morir, como estoy llorando y morir... Ay, compadre, parece que se me sirve una tormenta, dice para acá, tengo canciones, digo, tengo discos de los primeros que sacaron, dice, quiero que me toquen las petacas, las petacas y los melones, bueno, son canciones. Y a mi novio quiero que le toquen el pajarito, vámonos. Un saludo a los amigos, los lobos. Compadre, no piensen más. Saludos. Mientras que cambian, cambian por ahí de micrófono, porque está haciendo corto. Saludos para Don Ventanas también por acá atrás, por ahí se encuentran. Vámonos, se está preparando la tuba, se está preparando la tambora, los clarinetes, porque viene la música de tambora, compadre, una canción que nos han solicitado para toda la gente que le gusta el tequila, el aguardiente, el mezcal, la cerveza. Vámonos, un saludo por el micrófono que está haciendo brito. Para los besamejitas. El besamejitas será. Bueno, queremos decirles, recordarles que del lado derecho de con ustedes, del lado izquierdo de con nosotros, se cuenta por ahí vendiendo subenín, sombreros de banda baguette, todo lo relacionado con banda baguette. Al terminar la serie, la presentación de la banda, estaremos del lado, a un ladito, para aquí, para firmarles todo lo que ustedes quieran. La fotografía, estaremos por ese lado. Mientras tanto, continuamos. Esto se llama, y andale, chiquillas. Más, y andale, chiquillas. Más, y andale, chiquillas. Más, y andale, chiquillas. Pero si vieras como son lindas estas borracheras y ándale Pero que bellas pasas noches vaciando botellas y ándale Me dices que soy un necio porque me han emborrachado Y a pesar de tus desprecios yo quiero seguir pisteando y ándale Pero si vieras como son lindas estas borracheras y ándale Te vas salvando, deja a tus padres y andarte cuidando y ándale ¡Ay, compadre! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bárbaro! Muchas gracias, seguimos la parranda, seguimos la parranda, seguimos la borrachera Porque estamos celebrando hoy, pues cualquier motivo es para celebrar Simplemente que mañana hay que estar bien conscientes de que las elecciones que vamos a hacer Por el nuevo presidente sea la mejor, sea la corriente para todo México Así que todo el mundo a votar, no hay que estar crudos mañana Hay que estar bien contentos Que se me acabe la vida Frente a una copa de vino Todo el mundo a votar, no hay que estar bien contentos ¡Vamos para la calaca! A ver, todo el mundo a votar, ¡la cerveza arriba! ¡Todo el mundo a la livina arriba! ¡Todo el mundo a la cerveza arriba! ¡La cerveza! ¡Hasta la uquita! ¡La uquita no se vea! Y este bril va por San Pedro, ¿cómo va? Y que se escuche el intro de todas las mujeres Que se me acabe la vida frente a una hoja de fuego Que te diga el destino que vas a vivir sin ti Que se me cierren los ojos que fueron tu gran cariño Y que se cierren tu pecho de veras que ya vení Que se me acabe la vida y que tú la sigas viviendo A ver si acá abre el tiempo tus labios te siguen riendo A ver si saben poner el mundo a tus pies como yo lo hacía A ver si saben decir las cosas de amor que yo te decía A ver si acá abre el tiempo tus labios te siguen riendo Y sigue, sigue, sigue Se me acabe la vida frente a una hoja de pinoa Que te diga el destino que vas a vivir sin ti Se me cierren los ojos que fueron tu gran cariño Y que se siente tu pecho de veras que ya vení Se me acabe la vida y que tú la sigas viviendo A ver si acá abre el tiempo tus labios se siguen riendo A ver si saben poner el mundo a tus pies como yo lo hacía A ver si saben decir las cosas de amor que yo te decía Que se me acabe la vida frente a una copa de vino ¿Qué tal? ¡Pelotón! Saludos para el señor Miguel Reyes De parte del líder Y ahí nos vemos mañana Puro líder José Quique Que emoción Mañana será cambio de príncipe Bueno mañana no pero mañana se sabrá quién es El nuevo presidente de la república mexicana Ojalá gane el mejor compadre No será más bueno Ninguno a todos son igual de ratas Pero dejémosle cosas tristes Para toda la gente que nos ha visto por allá Por la unión americana Levanten la mano ¿Quién viene de fuera de aquí? Que al cabo nomás estamos De esta sierra En otra sierra compadre Esto es lo ranchero de Banda Pagay compadre Si, si, si De esta sierra Toda la sierra se divisa San José Y mi nariz Y mis ojitos que Me miré y los dejé Cuando salí de mi casa De nadie me despedí Nomás de los maquillares Y un gato que estaba ahí Solo iba a caminar Sin saber a los que ir Ojalá me iba buscando Sin saber que iba a sufrir No lloro porque ando lejos de mi novia que dejé Me acuerdo de los consejos de mis padres que olvidé Pobre dos meses enteros Yo empezaba a recordar Que mis padres me dijeron que No lo voy a olvidar Tuve mi suerte de acá Que bien me tengo arroyo Al que rato nos murieron Y mi novia se casó Traicionero Pero a ti la quiero De esta sierra en otra sierra Se divisa hasta crucer Mi vida me abre mis ojitos Que me piden los dejé Y mi novia se casó Y mi novia se casó Al que rato nos murieron Y mi novia se casó Al que rato nos murieron Y mi novia se casó Y mi novia se casó Gracias Así pasa con ustedes De la música de canciones que trae Bandava Gay Bien rancheras compadre como los otros Vamos a continuar Recuerden que Terminando la actuación de Bandava Gay Estaremos por la parte de atrás Para los que gusten y manden Así que Los recuerditos están de aquel lado Están los sombreros Covenirs Llegaritos Fotografías Póster Toda la cosa que por ahí Discos también por ahí Saludos para el vampiro Y para el sombrerito Sombrerito saludos chulo Hasta por ahí Anda como el tío Lolo compadre Ahora les ves Vamos a más con música Más música en esta noche Casi día Ya estaba desierto compadre Día de las elecciones Hay que estar bien contentos Bien firmes Ahora les Esto se llama Porque es amor compadre De la música De Bandava Gay Seguimos bailando Disfruttando Desta noche E ce n'è compadre Es lo que me pasa Estoy muy triste en casa Quisiera ir en busca De tu corazón Porque es amor compadre Si no estás aquí a mi amor compadre Quisiera abrazarte Quisiera abrazarte y amarnos Y no estás aquí a mi amor compadre Y no estás aquí a mi amor compadre Y no estás aquí a mi amor compadre Quisiera abrazarte y no estás aquí a mi amor compadre Quisiera abrazarte y no estás aquí a mi amor compadre Porque es amor compadre Porque es amor compadre Por lo que por ti yo siento Es un bello sentimiento que nace del corazón Porque el amor, yo por lo que por ti lo siento Es un bello sentimiento que nace del corazón Es un bello sentimiento que nace del corazón Un saludo muy especial con los amigos del staff técnico de Banda Magui Ánimo para todos ustedes Porque dicen que las mujeres son traicioneras Esta canción habla exactamente de ese tema Para mi lo más importante son las mujeres ¡Arriba las mujeres! Pero no por una pierden todas Es un tema que dice Yo no te perdono, que te perdone Dios traicionera Eso dice de la más reciente producción de Banda Magui Gracias por ese gran apoyo, 15 años de trayectoria Este tema está escuchándose fuertemente en la radio ¡Sigan apoyándonos! ¡Banda Magui, que te perdone Dios! ¡Sigan apoyándonos! Y la muerte de ti, no tienes más dolor Ya tuve suficiente porque fue traición Y así que para ti una basura soy Pues en mi propia alma regalas de amor Que se va de ti, no te les adiós Que se ante el curaste ser del cielo Lo pudiste cumplir, que te perdone Dios Y me perdone a mí, pues te deseo lo peor Besar a su frente, besar a su lado Besar a su cuello, gozando a su paso Llegando a su vientre, que reciba a su rato Y cuando el fuego ardiente se apague en un destaco Besar a la tierra como un escarabajo Y se desirá de ti Y se desirá de ti, no te les adiós Que se ante el curaste ser del cielo Lo pudiste cumplir, que te perdone Dios Y me perdone a mí, pues te deseo lo peor Besar a su frente, besar a su lado Besar a su cuello, gozando a su paso Llegando a su vientre, que reciba a su rato Y cuando el fuego ardiente se apague en un destaco Besar a la tierra como un escarabajo Besar a la tierra como un escarabajo Besar a su frente, besar a su labio Besar a su cuello, gozando a su paso Llegando a su vientre, que reciba a su rato Y cuando el fuego ardiente se apague en un destaco Y venirás al cielo, estaré entre mis brazos ¡Eji, dejo, 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 ruido, dejo – duro – dejo Gracias, ¡SE pelviculo nuevo, de los románticos, que te perdone Dios! Ofudere de lo que estás hablando en la radio Gracias, sigan apoyándonos, gracias Por acá dice un segundo palabra de San Rafael La paz y, de favor, del Congresor con una canción Para la calaca, la calavera o talavera Por ahí que han Ahora sí, compadre, continuamos Esto se llama El Cumbia Nu, y sigue bailando siguen disfrutando de esta noche ¡A bailar! ¡Jumbia vengue! ¡A bailar! ¡A bailar! ¡Eso! ¡A bailar! ¡Jumbia vengue! ¡A bailar! ¡Jumbia vengue! ¡A bailar! ¡Jumbia vengue! ¡Jumbia vengue! ¡Jumbia vengue! ¡Jumbia vengue! ¡Jumbia vengue! ¡Jumbia vengue vengue! sacrificio, un tema bien ranchado, pero queremos que la cante con nosotros compadre, dice, saludos, saludos para el doctor Rubén Avila, por su cumpleaños, dice por acá, historia sin fin para la familia Rindón, pero es de los amigos de banda macho, de mi modo, ahí se le veo para otra compadre, esto se llama, que sacrificio, vamos, que sacrificio, olvidarte, si te quiero, como se quiere, a un amor que es el primero, haga que vuelva, porque yo, si de ella muero, pues te alejaste, sabe Dios, si jamás te vuelva, Dios hijo santo, tu bien sabes, que la quiero, como se quiere, a un amor que es el primero, haga que vuelva, porque yo, si de ella muero, pues te alejaste, sabe Dios, si jamás te vuelva, que es el gobierno, ya tenemos que venir mejor, por mi nombre, soción, salto, 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 salto. El haberte conocido, pues te alejaste, sabe Dios, si jamás volví a ver. No te quiera, y yo voy, te busco, de mirarte por un momento, yo me sentí, hace mucho que te alejaste, sabe Dios, si jamás volví a ver. Ya van agarrando confianza, compadre, el tiempo se nos viene encima, no podemos irnos sin cantar esta canción que va para todos los que están eternamente enamorados. ¡Toda la gente romántica la cantamos todos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Pero nagyon se le from Finally ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Camino de Colima dice que yo no lo sé, naw ¡En colo Imperiale chata, Pero yo te coachingaré! Camino de Colima, no lo quise recordar Camino real de colina, no me quise recordar Los tragos, nunca pase, es el camino real Los tragos, nunca pase, es el camino real Y son partidos de la humanidad Y si, 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 si Si, 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 si Si, 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 si En ese camino real, como la fuma en la mano, para escribir y firmar, como la fuma en la mano, para escribir y firmar, los planos de que pase, en ese camino real, los planos de que pase, en ese camino real, camino real de Polimán. Gracias. Gracias a todos por acompañarnos en esta bonita noche, esperamos que haya un bonito recuerdo a su casa. Estaremos por la parte de atrás, ahora lo que gusta ni más, desde el aeroporto, el autógrafo, desde Villa Colón, a Jalisco, la banda, Maguey, con permiso, gracias por acompañarnos. Este fue un viaje más hacia el universo de la música. Maguey, Maguey, la banda del Bilemio, Maguey, la banda del Bilemio, otro nivel. Maguey, la banda del Bilemio, señores, 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 ya estamos con ustedes. Queremos que se siga divirtiendo. Así que, pues, a todos los que ya se encuentran un poquito, alegres, como uno que estoy viendo por aquí cerca. Bueno, para entonces, vámonos con esto que decíamos a bailar, señores. ¿Ya se cansaron?